Las celebraciones decembrinas han sido una tradición familiar en nuestro país. Compartir con los que queremos, con quienes viven lejos y reunirnos en torno a un hogar y un sentimiento. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha cambiado todas las rutinas desde marzo, incluyendo estos encuentros familiares. La invitación desde mi salud es a celebrar en casa únicamente con el núcleo familiar con el que vive. Esto debido a que reunirse con núcleos de amigos ajenos a la residencia puede aumentar el riesgo de contagio. La tecnología puede ser una gran aliada en este proceso. Si recibimos invitados en nuestras casas, recordemos el uso constante de tapabocas. Al ingresar, lavarse correcta y constantemente las manos, mantener una distancia entre persona y persona, preferir los lugares al aire libre o abrir ventanas para una correcta ventilación del lugar. Si tenemos algún síntoma respiratorio, debemos de manera inmediata aislarnos. Para el tema de las compras navideñas, la recomendación es la plataforma virtual y compras en línea. Sin embargo, si se hace necesario acudir a un almacén, tenga en cuenta que deben cumplir con todas las normas de bioseguridad, de igual forma si necesita viajar a otra ciudad. Este es el mes en el que más debemos intensificar las medidas y entregarnos como regalo la vida. ¡Gracias!